Así que vamos a hablar de ello y dice desde un municipio de Ixcán, departamento de Quiché, quiero que pase la información a los vecinos de que está cerca el río, que está alerta por el tiempo, es el río Chicsoy, precisamente hay que estar alerta por el tiempo, el río sigue creciendo y no sabemos lo que va a pasar en este día. Y nos han enviado un video que queremos compartir con todos ustedes, realmente este río es impresionante, si en verano, licenciado, este río es sumamente caudaloso, no digamos ahora que no deja de llover. Claro, es importante que los guatemaltecos estemos en alerta en términos generales, porque de una manera u otra todavía estamos dentro del proceso de la desaparición de las tormentas y de los huracanes y las depresiones tropicales que producen estos daños. Y ahorita el problema es que los ríos se crecen y se desbordan, llevándose casas, ocasionando deslaves, derrumbes, absolutamente de todo. Es bien importante estar atento a las instrucciones de las autoridades locales y de las autoridades nacionales en materia de riesgos, por favor. Es que sigamos instrucciones y si tenemos que abandonar, abandonemos los lugares primero de la vida y después las cosas materiales, pues cuesta recuperarlas, pero hay que hacer un esfuerzo por salvar la vida, que es lo más importante. Quiero recordarles que el 5691-7782 es nuestra vía de comunicación para que usted nos envíe fotografías, videos, se comunique con nosotros la situación que están viviendo en estos momentos. Licenciado, usted mencionaba un tema muy importante y era que, por favor, sigan las instrucciones de las autoridades. Lastimosamente, mucha gente se rehúsa a salir, no quiere salir por lo mismo que usted dice. Me ha costado mucho hacer mi casita, mis cosas, y luego ahora me voy. Y hay delincuentes que se están llevando en Río Revuelto ganancia de pescadores, como se menciona. Se ha escuchado en muchos lugares donde ya se están arrasando con las pertenencias de las personas. Ese es el punto también. Ese es el verdadero punto, pero vean, lo importante acá es entender que efectivamente primero es su vida, porque de alguna manera, mal o bien, con los apoyos de la cooperación internacional, de los organismos, de la sociedad civil, de los guatemaltecos solidarios y de buen corazón, se pueden ir reconstruyendo los pueblos, pero lo más importante es salvar la vida. Y aquí hay otro tema que yo creo que es, hay que traerlo también a la mesa. Y es que los guatemaltecos, de alguna manera, no hemos entendido la importancia de la conservación del ambiente y entender el cambio climático. El problema es que se ha deforestado de una manera espectacular, terrible el país, y que eso de alguna manera también ya no sirve, ya la deforestación sirve para que se produzcan los deslaves, los derrumbes fácilmente, cuando antes eran barreras naturales de contención. Hoy no lo son, no existen ya. Por lo tanto, tenemos que regresar a conservar el ambiente, y en eso las autoridades locales y las autoridades nacionales tienen y juegan un papel importante.